Desde un Belén en miniatura hasta un labrado abanico, el encaje de bolillos adquiere, hay de renovados. Una contrata que he hecho para un hijo mío, pues también son unas puntillas para otro hijo y las quiero hacer en unas toallas negras. Otras ya piensan en la vestimenta de la feria que viene. Haciendo una puntilla para ponérmela en un refajo de serrana. Todas estas labores se han podido ver en el primer encuentro de bolillos organizado por la Universidad Popular durante este fin de semana con más de un centenar de participantes y procedentes de diferentes puntos de la región. Esto es un vicio, no se puede dejar. Mis nietos, tengo siete nietos y los siete saben, los mismos chicos que chicas. Y es que escuchen con atención, el encaje de bolillos rompe estereotipos, cada vez se cultiva más entre los hombres. A mí me ha gustado mucho trabajar siempre con las manos, hacer manualidades y aprendió mi mujer y mi hija y ellas me metieron en este mundo. Es ponerte y ser un poco delicado para hacerlo bien. Te estoy explicando cómo quitar pares, que no se quita un par, se quita un hilo de cada par, de dos pares, se quita un hilo de cada para que no se deshaga. Aseguran los expertos que para hacer encaje de bolillos tan solo hacen falta concentración y ganas. Practicar esta artesanía con tanto arraigo tiene más beneficios de los que se creen. Facilita una buena agudeza visual, una buena destreza manual, fomenta las relaciones sociales. En el primer encuentro de encaje de bolillos de la Universidad Popular han participado asistentes de Tarazona, Quintana del Rey, Chinchilla, Albacete, Lecun, Pérez, Balazote, Gustavo del Cuervo y Manzanares. Gracias. 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 Gracias.